Las nubes blancas, un día Jesús volverá a llevar a su iglesia pura y santa. Reparémonos, iglesia de Cristo, orando y velando. Y aquí viene, con las nubes, y todo ojo lo verán. Aún las que le traspasaron, y todas las tribus, naciones de toda la tierra, harán lamentaciones por él. ¡Sí! ¡Amén! Adelante siempre con Cristo, Pastor Edwin Félix Calito, Pastora Lucia Aguilar. Siempre por la iglesia, fiel y verdadero, Carapongo, Lima, Perú. Todos mis hermanos esforzados y valientes. ¡Aleluya! Somos el ministerio, restauración de Dios, para ti Jesús, vamos a la valer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estaremos esperando, mi Dios. ¡Aquí te estaremos esperando! ¡Tú vuelves pronto! ¡Gracias Jesús! En las nubes blancas, mi Jesús vuelve pronto, en las nubes blancas, mi Jesús vuelve pronto. A llevar a su pueblo, a llevar a su pueblo, a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia. A llevar a su pueblo, a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia. Yo no quiero quedarme en este mundo tan perdido, contigo quiero irme. Contigo quiero irme, cuando suene la trompeta, contigo quiero irme, a las bodas del cordero. Contigo quiero irme, cuando suene la trompeta, contigo quiero irme, a las bodas del cordero. Porque el Señor mismo, con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que se enterarán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que aún envivimos, partiremos hacia los cielos. Que animamos, que motivamos, vamos adelante siempre con Cristo por ser. En las nubes blancas, mi Jesús vuelve pronto. En las nubes blancas, mi Jesús vuelve pronto. A llevar a su pueblo, a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia. A llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia. Yo no quiero quedarme, en este mundo tan perdido. Contigo quiero irme, cuando suene la trompeta, contigo quiero irme, a las bodas del cordero. Procura buscar tu salvación, mi hermano, procura buscar tu salvación, porque Cristo vuelve pronto. Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. No, 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 no. Que asumbre. Contigo quiero irme, cuando suene la trompeta, contigo quiero irme, a las bodas del cordero. Contigo quiero oírme cuando suene la trompeta Contigo quiero oírme en las bodas del cordel Contigo, contigo quiero oírme cuando suene la trompeta Preparate iglesia de Cristo que nadie sabe ni la hora ni el día que nuestro amado vuelve Tu vuelves pronto Señor, tu vuelves pronto Gracias Jesús Aquí te estaré esperando mi amado Jesucristo Gracias